Volvemos a Noticias de Colombia, el Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar contra la campaña a la presidencia del hoy presidente Iván Duque. El caso, presuntas irregularidades en la financiación. Por supuestos aportes económicos que habría realizado el empresario venezolano Osvaldo Cisneros, el CNE abrió una indagación preliminar contra el entonces candidato y hoy presidente Iván Duque, el gerente de la campaña Luis Guillermo Echeverry y el Partido Centro Democrático. Por la presunta vulneración de las normas electorales sobre financiación de campañas políticas para el periodo constitucional 2018-2022. El órgano también cita a rendir testimonio a la directora de la colectividad Nubia Estela Martínez, a la ex asesora del expresidente Uribe María Claudia Daza y a la ex congresista Aida Merlano, quien se encuentra en Venezuela y la diligencia se realizará por canales diplomáticos. Tras conocer la indagación, el Centro Democrático emitió un comunicado en el que aseguró que el manejo de los recursos se hizo con estricto apego a la ley. Nuestras cuentas fueron debidamente avaladas, registradas y certificadas por la autoridad electoral y han estado abiertas al escrutinio público. Algunos congresistas de la colectividad también salieron en defensa de la campaña. El que nada debe, nada teme. Así que bien puedan revisar a profundidad la campaña del presidente Iván Duque, que ha sido honorable y transparente, porque para nosotros los recursos públicos son sagrados, son pulcros. El partido señaló que acudirá a todos los llamados del Consejo Nacional Electoral. El partido señaló que acudirá a todos los recursos públicos, el partido señaló que acudirá a todos los recursos públicos,